El administrador del edificio donde fue hallada la mujer sin vida indica que hubo fallas en el registro de las personas que ingresaron al inmueble. Los vecinos de las otras habitaciones colindantes a la del señor Johnny Guayas Valencia se mantienen en silencio al no poder concebir todavía lo ocurrido. Sin embargo, Lorgio Suárez, quien administra este edificio, reconoce que debió haber más control en el ingreso de los visitantes. Se nos escapó de ser demasiado permisible con las personas y ahora tendremos que ser más drásticos, porque hay un reglamento que establece que no se puede consumir bebida alcohólica en ese espacio. La habitación número 13 del señor Johnny Guayas Valencia, quien se desempeñaba como médico, se mantiene precintada luego de que una persona de 25 años hubiera sido encontrada sin vida, aparentemente, luego de ser abusada. A las personas las consideramos normales por su comportamiento, pero cuando ya están bajo efectos de alcohol, o sea, cometen estas y otras cosas, ¿no? El tema de la inseguridad pasa por el descontrol o por el autocontrol del consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Por su parte, Oliver Rivera Montaño, Mario Alejandro Salvatierra Pinto y Johnny Guayas Valencia irán ante un juez cautelar por el delito de feminicidio y violación agravada. ¡Gracias!